Nosotros tenemos flecos, pero sería más un rock new age. Es un rock postmoderno. Crash over. Es verdad, no tiene lo que era el rock de garaje de anteriores épocas, de los 70, de los 80, que es una distorsión mucho más atenuada, más grunge, digamos. Vale. ¿Así? No vas a hablar así. No, no lo vas a hacer. Aquí se creen que somos los olfamidas, pero estos no son los Simpsons ni nada de eso. No, pues nada. Simplemente que si queréis pasar un rato divertido y ver a un grupo que se deja la piel en el escenario y que intenta, yo qué sé, darlo todo y que la gente que está ahí... Pues que no es bien. Y él no puede. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!